Bueno, alrededor de las 12 del mediodía fuimos convocados por un accidente sobre la Ruta 3 en el tramo del Viljo, que no pose, en el cual, bueno, desde el cuartel se desplazaron dos dotaciones en donde ayer el lugar se trataba de un vehículo que en el solitario despista y colisiona con el borde de tierra de la banquina del lado contrario a la que circulaba este automóvil en el cual el auto se eleva y colisiona con la planta aproximadamente unos 2 metros de altura. En el vehículo circulaba un solo ocupante, quien por la deformación del mismo debido a la colisión quedó atrapada dentro del habitáculo, en el cual, bueno, hubo que realizar maniobras de rescate con herramientas propiamente dichas para poder liberar a la víctima, que luego fue trasladada hacia el hospital de Belville por personal de servicios de emergencias de acá de Jotimacos. ¿La víctima de quién se trata? Mire, los datos precisamente acá no los tengo, pero es de la localidad de Las Varillas. ¿Una mujer? Sí, una mujer de aproximadamente unos 32 años de edad. ¿Era oriunda de Las Varillas y sabías a dónde se dirigían, Emiliano? Era oriunda de Las Varillas y por lo que tengo entendido se dirigía hacia la localidad de Montemay. Ajá. ¿Es familiar de uno de los empresarios importantes que tiene la región? La verdad, esos datos no los tengo con certeza. Ajá. Muy bien. ¿Y fue entonces trasladada al hospital José Antonio Ceballos? Sí, sí, así es. Fue trasladada por personal de servicios de emergencias, como mencionaba anteriormente, hacia el hospital de Belville, la persona se encontraba consciente, con escoriaciones varias y traumatismos, sobre todo de consideración en la zona lumbar. Ajá. Emiliano, le agradecemos el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga una excelente jornada. Accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 3, en jurisdicción de Justiniano Pose, donde Natalia Mainero, de 32 años de edad, se accidentaba con su vehículo, quien despistó en solitario.